¡Gracias! 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 Gracias. 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 La noche. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, porque el Señor ha hecho grandes obras en mí. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, y la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, con toda manda, ¿videmment a время de merger de las jornadas? ¿Para qué no? ¿Quién no ha preparado para después? No, no ha preparado para después. Pero madre mía no loquera. ¿Para qué no? ¿Ahora voy a pegar la quilla? Gracias.